Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido ¡Qué mal me canto la vida! Voy de fracaso a un fracaso A la luz que a mí me ilumina Ya se está apagando ¡Qué mal me canto la vida! Voy de fracaso a un fracaso A la luz que a mí me ilumina Ya se está apagando Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tienen ginda los maderos y no camelan entrar ni de guía Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pinta Aquí vive bueno y malo Tenemos penas más que alegrías Callamos y hay que callarse Nos defendemos y vamos la vida Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Campo de la bota donde yo he vivido Dección de que la bota donde yo he vivido Mira le llave en el corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido H сказала que se fly en el corazón mío Quiero se어서 de mi atención Mi buena madre, me da pena cuando llora, siempre que me ve, me dice, quédate conmigo ahora. Me quiere tanto, robo para que tuviera, intento ganar dinero, para llevarme a una escuela. Yo quiero amar, yo quiero amar, porque yo quiero amar, mi vida para amar, ella dio todo por mí, ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le di, que no le di, que no le di. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, porque yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, ella dio todo por mí, ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le di, que no le di, que no le di. Me aconsejaba, con cariño me decía, esta vida no interesa, no quiero que tú la vingas. Con alegría, viviría yo a tu vela, de nada te faltaría, para que jamás sufriera. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, yo quiero amar, porque yo quiero amar, mi vida para amar, ella dio todo por mí, ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le di, que no le di, que no le di. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le di. Yo quiero amarte, yo quiero amarte, yo quiero amarte. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Qué mal me cantó la vida, voy de fracaso a un fracaso, la luz que a mí me ilumina, ya se está apagando. Qué mal me cantó la vida, voy de fracaso a un fracaso, la luz que a mí me ilumina, ya se está apagando. Qué mal me cantó la vida, voy de fracaso. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tienen ginda los maderos y no camelan entrar ni de guía. Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pintan. Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías. Callamos y hay que callarse, nos defendemos y vamos la vida. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Yo quiero amar, ella dio todo por mí, ella dio todo y necesita del calor y comprensión que no le vi, que no le vi, que no le vi. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, porque yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar. Ella dio todo por mí, ella dio todo y necesita del calor y comprensión que no le vi, que no le vi, que no le vi. Me aconsejaba, con cariño me decía, esta vida no interesa, yo quiero que tú la vingas con alegría. Y viviría yo a tu vela, de nada te faltaría, para que jamás sufriera. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, porque yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, yo quiero amar. Ella dio todo por mí, ella dio todo y necesita del calor y comprensión que no le vi, que no le vi, que no le vi. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, porque yo quiero amar. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, porque yo quiero amar. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar. Yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar para amar. Yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar, para amar. Yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar. Yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar. Yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido ¡Qué mal me canto la vida! Voy de fracaso en fracaso La luz que a mí me ilumina, ya se está pagando ¡Qué mal me canto la vida! Voy de fracaso en fracaso La luz que a mí me ilumina, ya se está pagando Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Vienen ginda los maderos y no camelan entrar ni de guía Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pintan Aquí vive bueno y no es tan fiero el león como lo pintan Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías Callamos y hay que callarse, nos defendemos y vamos la vida Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Suscríbete al canal Mi buena madre, me da pena cuando llora, siempre que me ve, me dice, quédate conmigo ahora. Me quiere tanto, robo para que tuviera, intento ganar dinero, para llevarme a una escuela. Yo quiero amar, yo quiero amar, porque yo quiero amar, mi vida para amar, ella dio todo por mí, ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le di, que no le di, que no le di. Yo quiero amar, yo quiero mi vida para amar, porque yo quiero amar, mi vida para amar, ella dio todo por mí, ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le di, que no le di, que no le di. Me aconsejaba, con cariño me decía, esta vida no interesa, no quiero que tú la vingas. Con alegría, viviría yo a tu vela, de nada te faltaría, para que jamás sufriera. Yo quiero amar, yo quiero amar, mi vida para amar, yo quiero amar, porque yo quiero amar, mi vida para amar, ella dio todo por mí, ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le di, que no le di, que no le di. Yo quiero amar, yo quiero amar, mi vida para amar, yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar. Yo quiero amarte Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido Nadie quiere saber nada Aquí tan solo se compra y se vende Cada persona es un mundo Y cada uno vive como puede Por eso nadie pregunta que dónde vas Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido ¿Qué más me está toda la vida? Voy de fracaso en fracaso La luz que a mí me ilumina Ya se está apagando Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido Tienen ginda los maderos y no cabelan entrar ni de guía Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero león como lo pintan Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías Callamos y hay que callarse, nos defendemos y vamos la vida Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la boca donde yo he vivido Campo de la boca donde yo he vivido Buena madre Me da pena cuando llora Siempre que me ve me dice Quédate conmigo ahora Me quiere tanto Robo para que comiera Intento ganar Intento ganar dinero Para llevarme una escuela Yo quiero amar Yo quiero amar Por mí ella vio todo Por mí ella vio todo Me aconsejaba Me aconsejaba Con cariño me decía Esta vida Yo quiero amar Yo quiero amar Porque yo quiero amar Yo quiero amar Yo quiero amar Porque yo quiero amar Porque yo quiero amar 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 Tú tienes la llave En el corazón mío Campo de la bota Donde yo he vivido Tú tienes la llave En el corazón mío Campo de la bota Donde yo he vivido Tienen ginda Tienen ginda los maderos Y no camelan entrar ni de guía Piensan que esto es un infierno Y no es tan fiero el león Como lo pintan Aquí vive bueno y malo Tenemos penas más que alegrías Callamos y hay que callarse Nos defendemos y damos la vida Tú tienes la llave En el corazón mío Campo de la bota Donde yo he vivido Tú tienes la llave En el corazón mío Campo en la bota Donde yo he vivido Tú tienes la llave En el corazón mío Campo en la bota Donde yo he vivido Gracias.